chicas bienvenidas a mi canal chicos también espero que estén muy bien en esta ocasión voy a hacer un detallito para tapar la leche el café el jugo el biberón entonces ya que tú lo hagas o lo veas pues le puedes dar muchos usos y el hilo que voy a usar es sinfonía ese contiene 100 gramos y es un poco grueso más que el cristal porque hay personas que me han preguntado anel quiero hilo cristal el más grueso entonces no existen muchas esas el cristal es calibre 10 nada más y si le pones un poquito de brillo es lo mismo queda un poquito más más trabajable más fácil para tejer porque el hilo cristal sin brillo y al momento de tejer es un poquito más cansado por lo mismo delgado que es entonces yo uso mucho el sinfonía que me encanta uso el hilo omega número 6 color crudo y color manta entonces rinde mucho el tejido y aparte que no te cansas tanto bueno entonces este hilo omega del número 6 para las que me preguntan contiene 70 gramos este son 100 entonces para para iniciar yo voy a trabajarlo como es una cenefa pequeña pero trae una formita una figura entonces explico yo aquí tengo mi mi gráfico para las que lo quieran realizar para yo tener del 1 al 13 que son 13 cuadritos tengo que hacer 40 cadenas y estas son las las vueltas que voy a dar del 1 al 9 entonces aquí me equivoqué entonces ya que terminé tengo que hacer cuadritos pero tengo que esta parte a muchas personas se les dificulta entonces voy a explicar ya estoy aquí son 40 cadenas entonces para levantar tengo que contar de un cuadro a otro siempre se va a dejar dos cadenas de espacio entonces cada cuadrito son dos cadenitas no tomen en cuenta este ok porque es un cuadro vacío todos son dos cadenitas que vamos a ir dejando ahorita explico en la parte tejida entonces aquí llevados aquí estoy entonces para levantar aquí tengo que dar 1 2 3 o sea son dos cadenas más yo siempre doy tres para que la vuelta la forma del cuadrito no se esconda la forma del cuadrito no se esconda entonces yo aquí doy otra cadena 1 2 3 y como lleva aquí dos de espacio 3 4 son cinco cadenas que tengo que dar aparte son 45 45 entonces aquí tengo mis 40 40 40 ok entonces lo que voy a hacer es poner un separador para que sepas que hasta ahí en la parte de abajo en la parte de abajo bueno yo aquí tengo que quitarlo porque si no no puedo tejer ahorita la marco 40 aquí está 40 entonces voy a hacer 1 2 3 que es la parte de ar del lado del cuadro y 2 para acá 1 2 2 voy a contar a partir de mí mi gancho 1 2 3 4 aquí marco voy a repetir porque a lo mejor no se ve bien ya hice mis 5 cadenas una lazada y cuento a partir del 40 1 2 3 4 si se fijan estoy dejando dos cadenas en el medio 1 2 y saco dos y saco dos y saco dos aquí ya le di forma a mi primer cuadro si te fijas son dos cadenas que están aquí dos que están aquí y las tres que están aquí voy a dejar dos cadenas de separación voy a dejar dos cadenas de separación y voy a contar otra vez aquí abajo 1 2 y en la número 3 voy a encajar y así lo voy a hacer hasta obtener mis 13 cuadros aquí tengo mis 12 cuadros se fijan como se forman este no te queda escondido o de ladito obviamente que ahorita sí porque pues no tiene donde sostenerse arriba entonces aquí voy a terminar mi último cuadro tengo dos cadenas una lazada y cuento 1 2 3 si te llegara a sobrar un punto es porque contaste mal o hiciste alguna cadena de más entonces voy a realizar otra vuelta igual voy a levantar lo mismo que hice en esta en esta parte lo voy a hacer aquí ahora 1 2 3 ahora tengo que hacer el techo del cuadro la parte de abajo 3 4 5 volteo todas las cenefas son de volteo muchachas volteo y en este pilar aquí voy a encajar saco 1 2 y 2 este es un punto alto entonces voy a volver a rellenar 1 2 y así vuelvo a hacer mis 13 cuadros voy a avanzar ahora lo que voy a hacer es terminar el último cuadro entonces ya hice aquí mis dos una lazada y voy a contar 1 2 3 ahí voy a encajar hasta ahí ya dimos nuestras dos vueltas hay que contar los cuadritos y no equivocarse porque si te falta un cuadro no te va a salir el diseño o si hiciste un cuadro de más entonces aquí voy a levantar 1 2 3 4 5 ya sé que son 5 cadenas y volteo una lazada y voy a pegar aquí tengo que hacer 3 cuadros vacíos llevo 1 ya los cuadros no los voy a explicar como los hago porque ya expliqué el inicio 2 son 3 voy a hacer 2 cuadros rellenos quiere decir que aquí ya llevo un pilar 1 voy a hacer 2 pilares dentro del cuadro 2 y aquí marco 3 entonces aquí el cuadro ya tiene 4 pilares tengo que hacer otro igual este cuenta para este cuadro entonces voy a hacer nada más 3 pilares más 1 bueno ya llevaría 2 3 marco y ya son los 4 tengo que hacer un cuadro vacío 1 2 las dos cadenas que tengo aquí abajo son las que hice arriba entonces aquí voy a marcar de esta forma tengo que hacer un cuadro relleno ahora solamente explico así ahorita porque muchas tienen que sacar dudas de cómo se rellenan los cuadros cómo se hacen ya la siguiente vuelta va a ser más rápido ya hice mi cuadro relleno ahora hago otro cuadro vacío ahorita lo vamos a hacer en el gráfico para que vayan llevando su control nuevamente voy a hacer dos cuadros rellenos como los que hice aquí y me tienen que sobrar tres cuadros vacíos yo voy a avanzar entonces aquí en el gráfico este en la vuelta en este número son puros cuadritos la vuelta número 2 en la que estoy trabajando recuerden que son también puros cuadritos 1 2 3 4 5 6 7 8 aquí la vuelta número 2 ya hicimos nuestro cuadritos si estamos en la vuelta número 3 entonces dejo 3 cuadritos vacíos 1 2 3 y aquí son vamos a rellenar dos cuadros el siguiente es un cuadro vacío el siguiente es un cuadro relleno el siguiente es un cuadro vacío y cuadro relleno, cuadro relleno después te tienen que sobrar tres cuadros vacíos la siguiente vuelta la siguiente vuelta la siguiente vuelta que es la vuelta número 4 yo tengo que cuadricular toda mi mi fila para no caer de tiempo la siguiente voy a hacer de donde inicie aquí cuento uno, dos, tres y aquí empiezo a hacer relleno, 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 relleno todo se va a rellenar son siete cuadros uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis son siete cuadros rellenos hasta ahí lo voy a dejar y voy a terminar una vez que ya realizamos los cuadros rellenos los cuadros rellenos de esta forma les va a quedar la vuelta número uno, dos, tres, cuatro, cinco van a ser uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis cuadros vacíos y vamos a rellenar uno recuerden que son cuatro pilares y voy a volver a hacer uno, dos cuento uno, dos, tres en el número cuatro ya todo el resto va a ser cuadros vacíos el gráfico lo vamos a poner así en el puro centro donde en el número siete para que se guíen solamente subo relleno y los demás son cuadros vacíos para las personas que ven este video les recomiendo que hagan su gráfico porque no hay gráfico para este proyecto solamente lo estoy sacando de vista lo saqué de vista la foto que me encontré en internet me gustó y dije lo voy a hacer proyecto pero pues no trabajo mucho yo con gráficos muchachos entonces aquí si gustan hacerlo ustedes lo tienen que hacer con su puño y letra entonces la siguiente vuelta vamos a hacer el mismo procedimiento se va a repetir la vuelta número cuatro se va a volver a rellenar entonces solamente subo aquí relleno relleno todo esto es ya que ustedes vayan tejiendo van a ir encontrando la forma de una mariposa es lo que vamos estamos haciendo aquí la figura entonces vamos a terminar esta vuelta una vez que ya terminé de rellenar otra vez igual que el paso anterior entonces aquí va a ir cambiando ahora voy a hacer un cuadro relleno para saber donde iniciaste yo te recomiendo que pongas un un arete un separador porque si yo estoy trabajando de volteo ya sé donde inicie si del otro modo te pierdes entonces aquí voy a hacer dos cuadros de separación y voy a hacer uno dos tres cuadros rellenos siempre se van a guiar con el un cuadro vacío anterior donde va el soporte para que no se pierda entonces cuento uno dos tres ya rellené vamos a hacer el gráfico y en la vuelta esta número siete entonces aquí voy a dejar donde rellené ah pues voy a rellenar ahora aquí tengo mis cuadros dos aquí relleno y aquí relleno un cuadro anterior uno dos dejo son tres dejo uno dos tres cuadros de separación voy a dejar y voy a rellenar otra vez de aquí para acá es lo mismo uno dos y aquí empiezo a rellenar va relleno relleno y relleno y aquí me quedan mis tres cuadros vacíos esta es la vuelta número siete lo voy a terminar voy a dejar a ver quince y aquí vamos a estar gracias chame nos nos Gracias.